Hola, soy Andrés Mesas Callón y esta es mi columna de la revista El Clavo publicada el 5 de marzo de 2019, donde hablaremos de la teletransportación. ¡Bienvenidos! Tal vez como todo niño, yo soñaba con poder volar como Superman. Sin embargo, he tenido la fortuna de volar en parapente y ya lo considero un deseo cumplido. Por eso, otro superpoder se robó fácilmente el primer lugar en mi lista de deseos cuando vi Jumper. Me refiero a la teletransportación. La película se basó en la saga de novelas realmente buenas de Steven Gold, que leí con avidez Jumper, Reflex, Impulse y Exo. Allí se narran las aventuras de David Rice y su hija, lo cual no solo heredó el talento natural de David para saltar, sino que aplicó varios principios de la física, como la inercia, la energía potencial, la energía cinética, para volar casi literalmente como Superman. Tal vez lo que más me gusta de este superpoder es no tener que desplazarme de un lugar a otro, menos en ciudades como Bogotá o Cali, donde ya ni la restricción de pico y placa logra disminuir los trancones. Así se evita a uno el estrés de no poder abordar el bus que le sirve porque ya viene lleno. Y si va manejando, se salva de sacar músculo solo en el pie izquierdo, de tanto pisar el clutch en un trancón. Y también se salva de tener que controlar la adrenalina causada por los enjambres de motos que aparecen de la nada y que son tantas que parece que la regalaran por la compra de medio pollo asado. Hasta que un día tuve la oportunidad de trabajar por una empresa con sede en Arizona, Estados Unidos. Lo mejor es que como la empresa no tenía sede acá, pues no tuve que desplazarme a una oficina, sino que hacía todo mi trabajo por internet desde la casa. Y fue maravilloso. No más trancones, no más llegar de malas pulgas a trabajar por cuenta del estrés del viaje, ni más tiempo perdido en desplazamientos. Llegué a sentirme como David Rice, tomando un té en la cocina de mi apartamento y un minuto después estar hablando con mi jefe en Arizona sobre los datos en mi pantalla. Obviamente, semejante superpoder implica lidiar con la estructura mental de otros. Por ejemplo, David no podía saltar así nada más a un sitio remoto al que solo se pudiera llegar por avión si el aeropuerto estaba cerrado, ya que hubiera despertado sospechas. De la misma forma, uno no puede andar diciendo por ahí que estaba en la casa porque inmediatamente el vecino o algún familiar le piden que los acompañe a hacer una vuelta, ya que no logran asociar trabajo con casa, sino solamente con una oficina. Sin embargo, trabajando en otras empresas, comprobé que con una estación virtualizada se podía contestar en el computador una llamada dirigida a la extensión. Así, literalmente, mi computador de trabajo estaba en la oficina y yo podía usarlo a través de internet en mi casa como si estuviera en un cubículo allá sentado. Ahora sí, con esa configuración ya ni siquiera tenía que cargar conmigo los archivos ni el software especial para hacer mi trabajo. Podía viajar a casi cualquier sitio donde tuviera un internet decente y virtualmente estar en dos lugares al mismo tiempo. Se puede argumentar que todavía me falta mucho para emular los poderes de David Rice, pero en términos prácticos ya he alcanzado a mi deseo de usar la teletransportación.